Buenos días, buenas tardes, buenas noches con ustedes de nuevo Alejo Trader, Alejandro Ayala y para los que no me conocen pues digamos que soy una persona que pues le gusta mucho el trading digamos que es lo principal y que entre ayer y hoy pues estoy muy feliz porque el proyecto que estamos haciendo y digo que estamos haciendo porque no soy solo yo sino ya somos a ver yo les muestro somos ay no dice acá somos 26 personas que estamos en este proyecto que es de una estrategia sobre un concepto de Oliver Vélez que se llama velas rojas ignoradas o velas verdes ignoradas entonces ayer y hoy, más que todo hoy nos fue bien entonces pues eso es una, eso a mi me genera mucha felicidad lo que nos llama el día de hoy a este vídeo es hablar sobre el calendario económico todos estos temas si no han estado pendientes de los vídeos pues aquí arribito se los voy a dejar es un proyecto que yo quise hacer para que muchas personas operáramos estos velas rojas ignoradas, velas verdes ignoradas pero para digamos que todos estuviéramos digamos viendo los mismos y en los mismos pares y en el mismo en el mismo que, en el mismo broker y en el mismo chat pues me ha tocado hacer ya 8 vídeos el que estamos, el que estás viendo es el noveno vídeo y vamos a hablar hoy del calendario económico el calendario económico es algo que no es muy importante aquí en la estrategia realmente no es muy importante pero pues si lo conocemos pues nos puede dar muchas más probabilidades para conseguir operaciones buenas entonces pues no hay nada mejor que mostrar cómo es el calendario económico primero que todo a mi me gusta, hay muchos calendarios económicos y cuando digo que hay muchos calendarios económicos es que hay muchas páginas o muchas aplicaciones que muestran digamos las noticias que se van a ocurrir y pues algunos datos que más que todo son datos macroeconómicos de las principales economías del mundo ya ahorita vamos a ver cuáles economías nos interesan a nosotros para la estrategia pero digamos que en general son datos macroeconómicos de las economías más importantes del mundo entonces lo primero que uno tiene que hacer es pues digamos que estamos en Google y van a meter a una página que se llama Inves ahora se me olvidó Inves 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 si no pronuncio bien ahí me perdonan esta es una página que a mi me gusta mucho pues está en castellano, está en español y pues aquí uno encuentra como la información más completa pues hay Yahoo Finance y hay muchas otras pero o cada broker tiene las suyas pero pues digamos que a mí la que más me gusta es esta entonces ingresamos a la página y pues aquí van a ver que hay mucha 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 información lo mejor que pueden hacer para encontrar el calendario económico es aquí está si lo ven aquí donde estoy encendiendo el cursor entonces dice calendario económico y le van a dar clic ahí y les va a aparecer digamos una serie de o una tabla con muchas con muchas con muchas noticias esto se llama noticias fundamentales que son datos macroeconómicos de algunas economías del mundo como nosotros estamos operando yo les muestro para los que pronto no saben estamos operando el DAX que es alemán el NASDAQ que es de Estados Unidos el Standard & Poor's que es de Estados Unidos el euro dólar pues obviamente esto es de la Unión Europea con el dólar americano la libra y el dólar americano y el dólar contra yen entonces deberíamos tener en cuenta solamente estas noticias de las economías del DAX alemán de la Unión Europea de Londres y de el yen japonés listo entonces a estos mismos símbolos los vamos a encontrar en el calendario económico cuando me refiero a estos símbolos es de aquí para acá este lo vamos a encontrar vamos a encontrar este y estos no los vamos a encontrar pero digamos que en algunas ocasiones no en todas algún dato macroeconómico de Alemania pues puede afectar el DAS eso ya lo vamos a ver miremos aquí listo entonces por lo menos aquí hubo un dato que era el índice BRC de precios centímetros tienda anual si ese salió hoy miércoles 31 de julio a qué hora salió salió a la una a la una de la madrugada ahora colombiana y estos tres toritos es algo muy importante para tener en cuenta por qué porque si están los tres toritos como están acá pues entonces quiere decir que la noticia tiene mucha más relevancia y los mercados probablemente se muevan con mucha más volatilidad por estas noticias estas noticias que tiene solamente un torito pues no son no son qué no son muy relevantes aquí hay una cosa hay unos datos aquí dice actual previsión anterior entonces estos son los datos o los números las cifras del dato macroeconómico entonces hagamos acá uno que digamos este que es el PMI manufacturero julio entonces el dato anterior del PMI manufacturero de julio esto creo que es de China si no estoy mal si me equivoco no me van a crucificar creo que es de China el dato anterior o sea del mes pasado era del 49 algunos economistas tienen esta previsión estamos mirando que la previsión sea del 49.6 o sea están incrementándose .2 puntos porcentuales pero cuando salió la noticia que es la actual entonces pues salió con 3 puntos porcentuales entonces esto quiere decir que los mercados puedan subir puedan bajar dependiendo el el que el índice el índice no perdón sino el el par de forex que se esté trazando que tenga que ver con esta moneda con la moneda de China esto digamos que para la estrategia de nosotros no nos interesa pero ustedes como van a decir pero como hago algo para quitar toda esta información miren aquí está esto es digamos que Londres esto es Nueva Zelanda esto es Australia esto ni siquiera sé qué es esto esto sí nos interesa esto es el yen japonés esto nos interesa la Unión Europea nos interesa aquí estos también nos interesan aquí está la Unión Europea esto es España pero también afecta a la Unión Europea Alemania pero afecta a la Unión Europea y a esto cuando sale la banderita acá pues obviamente que nos va a afectar que el índice del DAS porque ese es el de la bolsa de valores de Alemania y mira aquí hay muchas muchas que nos afectan esto yo por lo menos esta no sé cuál será en fin mira aquí sale más la Unión Europea pero hay muchas mucha mucha información mira aquí ya salió el dólar entonces para que ustedes no se confundan ustedes van a venir aquí a filtros y aquí están digamos todos los países del mundo que tienen pues pues que tienen este este calendario económico entonces van a quitar los que pues no son de relevancia entonces Argentina no es de relevancia Australia no es de relevancia Brasil no Canadá no Chile no China Colombia no España bueno quitémoslo pero para para hacer más limpio la información Estados Unidos hay que dejarlo Eurozone hay que dejarlo México lo quitamos Japón hay que dejarlo Italia lo quitamos Indonesia India Hong Kong también creo que toca quitarlo Francia quitemos bueno dejemos Hong Kong un momentico a ver Suiza no nos sirve Sudáfrica Singapur Reino Unido se toca dejarlo por la Libra Nueva Zelanda listo entonces ya digamos que ya hicimos una depuración de los países que realmente nos importa cuáles nos importan los que estos pares de Forex y estos sínteses se ven afectados entonces ya sabemos Alemania Eurozona Estados Unidos Estados Unidos Eurozona Estados Unidos Reino Unido Estados Unidos Estados Unidos y y en japonés listo donde estamos acá entonces ya limpiamos un poquito la información ahora lo que yo les decía de los toros de los toros estas y estas no son muy relevantes entonces solamente pongan cuando sean de tres toritos y le ponen aquí aplicar y van a ver que ya de toda esa información que se desplegó ya nos van a quedar sino una dos tres cuatro cinco seis siete casillitas para analizar diariamente si quieren analizarlo hoy pues le ponen aquí en la la casilla de hoy digamos mañana a ver mañana que hay mañana hay PMI manufacturero de Alemania esto mire a las nueve y cincuenta y cinco hora colombiana ah no espérenme porque yo no les he dicho la hora acá les digo cómo configurar la hora espérenme un momentico pero bueno lo que quiero que vean es que la información así se ve mucho más clara y mañana hay digamos que información importante en el Reino Unido en Europa y en Estados Unidos a diferentes horas ¿qué pasa? que cuando esta información sale como se pueden dar cuenta aquí falta el dato de la casillita actual cuando esta información sale en algunas ocasiones los pares de fores y los índices se ven afectados entonces esto causa mucha volatilidad y causa pues violencia que llama Oliver o poder que es digamos una de las condiciones que necesitamos para tener nosotros en la estrategia que tengamos poder ya sea alcista o bajista bueno eso no nos eso digamos que en este momento no nos importa describirlo pero que tengamos poder y cuando salen estas noticias tenemos poder este video hoy 31 de julio del 2019 coincide con una de las noticias más importantes en todos los datos macroeconómicos de las grandes economías del mundo que es la decisión de tipos de interés de Estados Unidos si van a ver voy a publicar este video antes de las espere yo adecuado la hora aquí uno puede poner la hora pues de de donde uno reside vamos a poner aquí Bogotá que si no me confundo y no puedo seguir explicando aquí están todos los los horarios de de qué del mundo o las zonas horarias más bien del mundo para que pongan la de cada uno de ustedes a mí me toca la de Bogotá por aquí aparece aparece Bogotá Lima y Quito creo que aparecía así que las tres capitales manejamos los mismos a ver Caracas Bogotá mira aquí está GMT menos 5 entonces ahora sí aquí ya me va a aparecer las la hora en la que es en mi hora local que van a aparecer estas estas noticias entonces hoy 31 de julio del 2019 a la 1 de la tarde hora colombiana va a salir la decisión de tipos de interés de Estados Unidos si mal no estoy de pronto me puedo estar equivocando esta decisión de tipos de interés la la FED que es un digamos un organismo ahí de Estados Unidos que pues regula eso o dice si suben o bajan las tasas de interés pero esta noticia en particular genera mucha volatilidad en los mercados entonces voy a publicar este video apenas apenas termine de editarlo y de hacer todo lo que tengo que hacer para esto para que ojalá lo alcancen a ver y ve y estén pendientes hoy a la 1 de la de la tarde hora colombiana hora de Lima y hora de Quito cómo se van a mover los mercados respecto a la decisión que tomen sea este aquí la previsión dice que van a reducir las tasas de interés entonces vamos a ver si en verdad si las reducen o no las reducen esta información si ahorita se la estoy mostrando en una página web pero pues esta empresa Investing tiene una aplicación que también se la recomiendo que la bajen y también se la recomiendo que la tengan al lado del broker con el cual la esté trabajando para que sea mucho más ágil cuando ustedes estén trabajando desde su teléfono celular o desde su teléfono móvil hay unas noticias que afectan mucho a los mercados que entre las que más me acuerdo ahorita son la la decisión de tipos de interés no sólo de Estados Unidos sino de cualquier economía el veamos otras por acá a ver ayer que salió así como importante cuando dicen la tasa de desempleo de los países también es es una una que una noticia fundamental pues importante cuando se cuando dicen el PIB de las de las economías el producto interno bruto también se mueven a todos los mercados pero pues ustedes no tienen que conocer digamos mucho de economía y no se confundan con todos estos temas yo realmente no conozco mucho tampoco los temas simplemente tengan en cuenta que estos de acá estos de acá son las economías que nosotros queremos ver cuáles Alemania la Unión Europea el Reino Unido Estados Unidos y la de Japón la de Japón mire por lo menos aquí salió que hoy están en festividad ya lo otro es que la importancia que tengan los tres toritos y lo otro es el horario respecto a cada uno de nosotros a cada uno donde nosotros vivamos y estar pendientes a cómo se mueve el mercado en estos momentos de estos datos no nos importa si si fue lo que de estos de acá estas tres casillas si si fue lo que se predijo si está más que más alto que la previsión más que más abajo el dato anterior eso no nos importa nosotros lo que nos importa es que a cierta hora del día va a ocurrir poder y pues nosotros vamos a estar desde muchas horas antes como hoy pues pendientes en el mercado para ver si tenemos alguna entrada con una vela roja ignorada o una vela verde ignorada por último en el video de hoy quería mostrarles que pues yo ya logré hoy unos buenos ganancias en la estrategia en una cuenta real una cuenta pequeña de Almirán Márquez y que pues muchos están contentos con el broker porque tienen unos por aquí había una discusión a ver dónde está esto es el grupo uno de los grupos que 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 metimos pero digamos que hayan unos que están hablando sobre el mini terminal que es una como una aplicación o cómo se llamará eso un complemento del metraterre 4 el metraterre 5 que nos deja hacer muchas cosas yo no sabía de esta por lo menos incluso en el mini terminal se puede hacer la operación de stop and reverse que es otra de las estrategias de Oliver Pélez yo no sabía de eso pero pues eso sirve de mucha utilidad también les voy a mostrar cómo han sido las alertas si ven que son solamente una fotito y posible largo aquí digamos que aquí fue bueno aquí esta fue mía pero no fue mía creo que no fue mía bueno no importa lo importante es que ustedes vean cómo estamos trabajando desde el día de ayer digamos que aquí cualquier persona muestra manda una fotografía con poder ubicación de la 200 media móvil y con digamos que ya casi la vela siendo ignorada y dice corto o largo no estamos haciendo nada más en este grupo y en este otro grupo si digamos aquí si estamos mirando qué hacer o qué no hacer con con qué con la estrategia y estamos pues teniendo muy buenas ideas para implementar si no pertenecen todavía al grupo pues con mucho gusto déjenme en un comentario yo los agrego a los grupos a los dos grupos lo único que estamos pidiendo en el día de hoy para pertenecer a los grupos es que se vean digamos los nueve videos con este para pues que hablemos el mismo idioma a todos ahora sí les voy a mostrar dos operaciones que hicimos bueno que yo hice porque es que la verdad hubo muchas pero no no tomé todas porque estaba con el simulador de Oliver bueno entonces espérenme yo les muestro aquí una como siempre hemos dicho lo primero que buscamos es la ubicación respecto a la media móvil de 200 yo sé que se embolata un momentico uno aquí bueno entonces acá ubicación respecto a la media móvil de 200 estamos por encima aquí hubo poder 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 una vela roja ignorada bueno hubo una vela primero pequeña roja esta vela después fue ignorada o sea que en este momento se ingresó aquí en este momento se ingresó se espera que termine esta vela y en el mínimo de estas dos ponemos el stop el stop fue acá y como yo ya les he dicho en algunos otros videos lo que yo estoy buscando es tener un riesgo beneficio uno a uno o sea si arriesgo no sé 10 pip pues me quiero ganar 10 pip y aquí creo que fue la relación uno a uno esta fue una de las operaciones que fue en el DAS en el índice de la bolsa de valores de Alemania y la otra fue acá en el euro dólar entonces primero que todo ubicación estamos debajo de la media móvil de 200 acá la verdad solamente me fijé en este poder entonces una vela grande poder después ocurrió una vela pequeña de color contrario esa vela fue eliminada momento para entrar aquí se entró se espera que esta vela termine y se ajusta el stop loss el stop loss lo ajuste al máximo o al alto de cualquiera de estas dos velas en este caso fue acá en la primera vela y como siempre les he dicho estoy buscando un riesgo beneficio uno a uno y aquí fue la toma de ganancias listo por favor vean hoy la noticia de las tasas de interés de Estados Unidos y confirmen si es verdad o no es verdad que los mercados se mueven mucho o tienen mucha volatilidad cuando salga esta noticia una de la tarde hora colombiana dos de la tarde hora de Nueva York no es más recuerden siempre que aquí les dejo el link para que se escriban al canal y aquí les voy a dejar otro videito de la serie que estamos haciendo sobre esta estrategia que pues hoy nos dio muy buenos resultados muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video